A través de www.radiowowfm.com, además de eso también en talentolocali.com, fullpauta.com, salsaigoles.com y salsaigoles.fm. Ahí ustedes amplifican Radio Wow FM. jk.com, jai.com. Sí, todos.com. No, es más, voy a ver si lo pongo también en mi página web jk.jai.com. Para que ustedes nos escuchen y se conecten con Radio Wow FM y hoy tenemos una invitada espectacular, señor Jai. Sí, además porque es que desde que llegó empecé como a hablar con ella así, en su carrera, en su carrera. La chingociadera usted. Sí, empezamos como a chingociadera un poquito y hay mucho, hay muchísimo, hay muchísimo para hablar con nuestra invitada. Además, porque quiero contarles que es de esas personas que sale del país y no sale del país de IP a hacer cosas malas o a hacer, no sé, como delincuencia común. No, sale del país a sacar la cara por Colombia a demostrar que en Colombia hay muchísimo talento y a demostrar, además de eso, J.P., que en Colombia, pues no solamente hay deportistas, no solamente, digamos, por ejemplo, el voto de la actuación serio en Colombia, sino que también se puede romper fronteras, irse a otro continente a decir, yo soy colombiana y tengo todo para ser una muy buena actriz y lo está demostrando porque en su nómina ha pasado por, o ha compartido escenario, cámara, set con la gente que usted dice, tan chévere algún día vamos a estar allá. Así que ese también. Bueno, chévere saber y bueno, es hora de presentar a nuestra invitada del día de hoy y ella es Juana Ximénez. ¡Un abrazo! Buenos días, buenos días, gracias por la invitación. No, pues aquí estás tu casa, ya sabes que Radio Guau FM está abierta para ti siempre y obviamente, ¿cómo no abrirle las puertas a una actriz que está dejando el nombre de Colombia muy en alto a nivel mundial? Cuéntanos Juana Ximénez, ¿la ciudad en nuestra ciudad de Cali? Sí, la ciudad en Cali y no, quería decir una cierta parte de cuando las personas que van a ir al exterior y no van a la carrera. Me siento últimamente en los aeropuertos, hace 20 años cuando yo viajaba, se escuchaba, ah, Colombia, ah, roca, ah, delincuencia, estas cosas, entonces te sentía un poquitico triste. Ahora no, ahora las cosas están cambiando, ahorita tú vas a un aeropuerto y dices Colombia y te dicen Falcao, ay, James Rodríguez, ah, Shakira, ah, entonces te sientes, te siento orgullosa de ser colombiana. Qué chévere, a mí por lo menos esa parte me encanta y es la cuestión de que en esos momentos Colombia...